Mira Juan, yo te la voy a captar clara, los verdaderos hombres, los verdaderos hombres, hacen una pura cosa, referente a los demás. Los verdaderos hombres, se con el dulce membrillo solido, ah, solido, solido. Lo tu lo guardai, así, que voy a los colpete. Sin, sin paz, sin mantequilla. Ninguna, güey. Sorbeteado. Sorbeteado. Intras menos saborcita hay mejor. Así, se ha convertido en un hombre. Pero de ahí, ¿o?